Gracias por seguir con nosotros. La Armada de Colombia desarticuló una estructura vinculada a los hurtos en el mar y al narcotráfico en Buenaventura. En desarrollo de la operación fluvial se logró localizar una embarcación en la cual se transportaban estos sujetos armados y quienes al recibir el llamado por parte de las tropas dispararon en contra del personal militar, originándose hacia el urso de la fuerza en legítima defensa. En el desarrollo y en el marco de las operaciones ofensivas desarrolladas por la fuerza pública, específicamente por la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, y de manera particular por la Fuerza Andal Pacífico, el TACOM 7 y la Policía Departamental de Buenaventura, logramos desarrollar una acción contundente contra el grupo GAO Residual, Estructura 30, quienes son los autores materiales de hechos relacionados con hurtos en el mar y algunas actividades vinculadas con el narcotráfico y que de alguna manera generaron una gran afectación contra los gremios de transportadores marítimos y pescadores artesanales en el área general de Buenaventura y en las rutas que van hacia el sur, específicamente Huapi y Tumaco y hacia el norte de Vallesolano. Este es un duro golpe y que se produjo en un enfrentamiento ocasionado ante el llamado de nuestros hombres en el sector fluvial del río Raposo y el río Cajambre, los bandidos, cuatro en total, quienes portaban armas largas, accionaron estas contra nuestros hombres y por supuesto se produjo la muerte de los cuatro bandidos de Delgado Residual, Estructura 30. Es un golpe certero que se le da a este tipo de estructuras y que de alguna manera representa un parte de tranquilidad a los habitantes de la ciudad de Buenaventura y que de alguna manera permite consolidar toda la acción de la fuerza pública para garantizar la seguridad de todos los habitantes de la ciudad y por supuesto todo el gremio marítimo y que nos consolida una vez más que Buenaventura está protegida y que es un puerto seguro. Por instrucciones de la Policía Judicial, los cuerpos de los sujetos fueron trasladados a bordo de un boque de la Armada de Colombia hasta el municipio de Buenaventura, en donde fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. De acuerdo con información de Inteligencia Naval, estos individuos al parecer hacían parte del Grupo Armado Organizado Residual Estructura 30 dedicados a actividades de narcotráfico y hurtos en el mar. En el Pacífico Colombiano, quienes presuntamente delinquían los corredores de movilidad de narcotráfico en el municipio de Buenaventura y custodiaban la salida de cargamentos de alcaloides en asocio con diferentes grupos delincuenciales organizados y organizaciones de narcotraficantes internacionales.